Sí, la verdad que es una alegría enorme poder que nuestra ciudad se dote de mayor institucionalidad. Uno en el 2007 trabajaba en el Servicio Nacional de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. No teníamos lugar, éramos dos personas y hoy, pasado el tiempo, ver que esa importante ley se consolida a través de mayor institucionalidad es muy importante. Me llena de orgullo ver hoy al frente una persona como Rosa Ciampa con un gran compromiso. Todo el equipo de trabajo, siempre la gente que trabaja en la problemática de niñez, gente muy comprometida. Y bueno, esto que se haya podido realizar un acto con el gobernador, el intendente, distintas instituciones presentes, creo que es el camino. Y el camino es generar más Estado, mayor presencia en todas las localidades, como uno humildemente hace desde Ancés, que es esto a nivel regional también, de ir abriendo espacios donde el Estado diga presente. Acá lo mismo, allá por el 2007 nos costó muchísimo conseguir un lugar. Mercedes casi pierde ser sede zonal por no tener lugar. Y hoy, bueno, hoy se ha consolidado. Las personas pasamos, pero las instituciones quedan. Y esto es una institución que defiende y protege nada más ni nada menos que los derechos de los niños. Y una problemática que lamentablemente necesita cada vez más atención. Necesita cada vez más atención de todos los actores, de todas las instituciones, de un trabajo articulado. Por eso es importante que esté cerca del servicio local, que depende del municipio de niñez y adolescencia, que funciona acá, en este mismo predio. Entonces, eso evidentemente va a redundar en un beneficio para los trabajadores de mayor cercanía y poder trabajar en conjunto abordando problemáticas que son realmente muy duras.